y muchas gracias por este tiempo te agradezco muchísimo y fíjate que nuestra revista es temática para la edición de febrero nuestro tema es el símbolo entonces es un honor tener de ti con esta gran recuperación una edición muy importante queremos que nos cuentes prácticamente el trabajo que tiene la edición que tiene cómo fue retomar este libro tan apasionante bueno fue un descubrimiento en una librería de parís y luego me fui enterando este es un libro bastante curioso se hicieron 3500 ejemplares en los años 50 en el club de lille francés era una edición exclusiva de una serie de libros uno dedicado al pretón hacia el arte mágico otro dedicado al arte religioso al arte barroco el arte clásico y el arte por el arte eran cinco libros y se agotaron bastante rápidamente en menos de un año y este fue un libro que los bibliófilos parísinos y de todo el mundo buscaban pero el club de lille no quería volver a hacer este libro y Breton estaba bastante frustrado con la idea porque pensaba que era un libro importante ya que es digamos la historia del arte vista desde el punto de vista de su granismo y él quería hacer este libro y finalmente se hizo tras muchos avatares porque había problemas de derechos que no quería hacer los derechos al final y este libro se hizo con nuevas técnicas que habían avanzado mucho las técnicas de fotomecánica y se hizo un libro digamos muy digno en los años 70 pero en españa nunca se había hecho este libro entonces yo lo he recuperado creo que es uno de los libros que más puede perdurar de bretón yo creo que bretón es un personaje muy muy interesante de una libertad absoluta y luego que da un contenido al arte que yo creo que en estos momentos sería muy necesario yo creo que el arte ahora se ha vuelto demasiado formalista y en la época de las vanguardias yo quiero leer los primeros pintores y editoras abstractos y los primeros surrealistas realmente querían cambiar el mundo y querían expresar querían sobre todo expresar cosas profundas, cosas íntimas, cosas y bueno este libro lo que plantea es el arte mágico que tiene de mágico el arte y de artístico la mágica es un tema bastante abierto, bastante ambiguo y al final de este libro hay una entrevista que hace a personajes como Heidegger, Octavio Paz, Calouat y entonces por supuesto los filósofos les parecía que era poco preciso esto y sin embargo mucha gente algunos estaban en contra de lo que decía bretón y la libertad esta enorme que tiene bretón lo deja todo creo que realmente es uno de los libros más perdurables de bretón porque es un repaso a la historia del arte la selección de imágenes es extraordinaria y luego toda la perspectiva de bretón el de recuperar el sentido mágico aunque él no tiene nada que ver lo que bretón entiende por magia con la hechicería él dice que solamente la magia y el arte tienen el poder de transformar el mundo y eso es digamos el sentido de la magia sí, porque el arte verdadero es mágico exacto y partiendo de ahí exacto y el arte surrealista realmente es mágico totalmente sí y como dices la importancia de editar este libro en esta época donde también estamos sujetos a los precios exorbitantes por supuesto está rendido al comercio ahora mismo y luego creo que hay una cosa que cuando se habla de vanguardias hoy en día yo siempre pienso que son mayorismos es decir, que eso ya se hizo en los años 20 esa idea de la novedad a veces es muy artificial yo creo que los artistas importantes ahora son los que expresan los que expresan lo que necesita la sociedad contemporánea no simplemente una cosa formal que si yo utilizo o bien también está demasiado mediatizado por la crítica digamos social pero creo que el fundamento del arte no es la crítica social la crítica social debe estar en los periódicos debe estar en la política debe estar en otros lugares yo creo que el arte lo que expresa sobre todo es el interior del ser humano es lo que necesita interiormente entonces por eso también artistas como Van Gogh siguen siendo tan importantes sí, claro, claro, van Gogh sí, sí porque justo no están pegados a otros movimientos más que los suyos bueno, digamos que son los que expresan la interioridad del ser humano no solamente la exterioridad la exterioridad es lo que vemos en los periódicos ese es el lugar de combate de todo lo sociológico entiendo, pues la radio los medios de comunicación las redes todo eso sí para el arte para mí siempre tiene que ver con la vida y en eso soy romántico más que tránsito sí y entonces por ejemplo cuando tú ves el trabajo de crítico de un Banksy pues bueno, Banksy no me disgusta pero me parece un artista antisistema del sistema es decir es un poco digamos al oficiano es decir cuando ya le hacen exposiciones como había en Lisboa es un artista con con cierta calidad pero es decir todo la aura que tiene Banksy y luego además hay otra cosa por ejemplo el graffiti que también se 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 defiende si uno reflexiona sobre el graffiti no hay arte más convencional ni más mimético ni menos creativo que el graffiti esas letras regordetas las encuentras en todos los lugares del mundo son iguales no hay nada creativo y encima están ensuciando lo que es de todos que es la calle pero parece ser que si uno dice esto está en contra de no sé qué valores ambiguos entonces yo ni por el lado del graffiti ni por el lado del antisistema creo que Banksy sea lo que se pretende que sea Banksy sí y es volver a las raíces de la modernidad y creo que ahí se encuentra la gran clave es decir los primeros pintores abstractos que fueron pintoras yo ahora lo he descubierto la primera pintora abstracta hace el primer cuadro Solzana Hoffman en 1865 y es una pintora extraordinaria o sea que habría que volver a contar el origen del arte abstracto y la segunda es otra pintora que es Aunglin que en 1906 ya hace cuadros de dos metros por dos luego viene Kandinsky que digamos que hace la gramática fija la gramática de la extracción y luego Mongrian por supuesto que también teoriza crean el movimiento y también el surrealismo el surrealismo que es también que es la vuelta del ser humano al inconsciente la vuelta del ser humano a lo anímico a lo yo no diría irracional porque no o sea es irracional pero es más bien transracional es decir el surrealismo evidentemente es un lenguaje entonces si es un lenguaje pues expresa expresa cosas no es totalmente irracional lo que pasa es que se expresa a través de símbolos bueno el éxito de este libro quiere decir que el surrealismo o Perutón y todos los primeros surrealistas León Avercarrenton por ejemplo está de pura actualidad la gente joven los jóvenes sobre todo les gusta yo creo que sobre todo el surrealismo porque realmente te toca si es bueno pues eso te toca te toca la imaginación y realmente el imaginario es el que gobierna todo finalmente perfecto y cambiando un poquito de tema hablando de Atalanta felicidades por los próximos 15 años muchas gracias y cuéntanos ¿qué libro le falta ahorita a Atalanta? nos contabas hace unos momentos que viene por ese momento el libro de Atalanta una nueva colección porque Atalanta es una editorial de ideas no es un editorial de autores hay unas ideas que son las colecciones y se investiga a través de esas ideas una es la imaginación otra es la memoria y otra es la brevedad y ahora vamos a hacer una colección dedicada a la naturaleza que es uno de los temas fundamentales de nuestra arquitecta contemporánea y entonces esta colección de la naturaleza lo que quiere es redefinir el concepto de la naturaleza es decir el concepto que nos ha dado la ciencia clásica de la naturaleza es una idea muy muy redictora entonces por ejemplo las ideas que tenía Keke sobre la naturaleza que son me parece fundamentales o Whitefish el filósofo es decir tenemos que contemplar la naturaleza de otra manera también como practicamos de regresar no es como decía de Skarp la res extensa es decir esa cosa que está ahí sino que esa cosa que está llena de psique mucho más de lo que pensábamos es decir que ahora si uno descubre todas las investigaciones que han hecho los biólogos sobre los árboles que realmente por ejemplo si se corta un árbol que esté a un kilómetro no se sabe por qué el árbol que está a un kilómetro entra en estrés es decir que se comunican los árboles se comunican las moléculas ahora se sabe que hacen estrategias los animales es decir que todo es mucho más complejo y que todo de alguna manera piensa siempre y duermen los árboles bueno ahí podemos fantasear absolutamente y no me parece mal pero la cuestión es que yo me limito a lo que han dicho un filósofo como Whitehead que es uno de los más altos filósofos del siglo XX o bien Goethe como contempló la naturaleza y lo contempló como una totalidad no como unos fragmentos separados todo está unido todo es una misma cosa entonces claro para respetar la naturaleza tenemos que tener una idea más profunda de la naturaleza y realmente la naturaleza es lo femenino es lo que a través de siglos se ha venido machacando y ahora realmente es la época en la que tiene que rebrotar lo femenino y comprenderlo de una manera más profunda ¿el signo y el símbolo son elementos importantes en la humanidad se está perdiendo atención a las cargas sígnicas y simbólicas generadas de la existencia sin duda sin duda el símbolo es fundamental porque lo que realmente construye el símbolo es la imaginación la imaginación verdadera convierte las imágenes en símbolos y por eso la imaginación verdadera es una forma de conocimiento porque hace que las imágenes tengan un contenido interior el símbolo es el contenido interior que tienen todas las imágenes y ese contenido está en los mitos está en los mitos religiosos en los mitos literarios en los mitos y sucede algo pues muy curioso como por ejemplo las viviendas artúricas en la edad media como unos cuentos de hadas digamos que son las leyendas artúricas expresan los problemas psicológicos más importantes de la época entonces claro evidentemente esto nos hace ver las cosas de forma muy diferente entonces lo racional en realidad bueno no es muy castigario como es lógico de lo racional pero lo racional se tiene que unir a su complementario que es digamos la imaginación es el mundo de los sueños es el mundo de los símbolos es el mundo y realmente cuando unes las dos cosas enriqueces mucho la realidad ahora vivimos sometidos al cientificismo no a la ciencia sino a la ideología de la ciencia que es una especie de mito mito reductor y entonces ahora el siglo XXI tiene que abrir y tiene que abrir a nuevas formas de experimentar y de comprender el mundo y el símbolo es una de las maneras de llegar a esa digamos a esa nueva comprensión que da un significado interior al mundo exterior bueno eso es un mito hermoso el de Atalanta luego suena también muy bien Atalanta y es un mito hermoso en realidad es por el mito es decir uno de los fundamentos de Atalanta es entender el significado del mito el significado de que son el mito siempre por ejemplo había una discusión que habla Cambridge entre un entre un ateo y un creyente religioso y entonces el creyente decía que lo que decía la Biblia eran hechos y el otro decía no son mentiras y él decía no son hechos son mentiras entonces llegó un percibe y dijo no ni son hechos no son mentiras son metáforas entonces si uno ve los mitos o las religiones desde ese punto de vista es decir como metáforas entonces empieza a comprender uno lo que quieren decir pero claro tanto decir que son mentiras o son hechos eso es la confusión que está muy extendida está muy extendida y ambos son están cargados de fe los dos tanto el que dice que es escéptico como el que dice que es creyente porque el que dice que es escéptico actúa por fe porque tú no conoces todo entonces claro estamos en un mundo de creyentes y lo que realmente necesitamos es un conocimiento para desentrañar lo que nos falta en esta sociedad que es el misterio entrar en el la vida es un misterio nos intentan decir que lo saben todo no, no no sabemos nada nosotros hemos publicado un libro de la luz que va ahora por segunda edición entonces sabemos tanto de la luz y se han hecho tantas aplicaciones de la luz pero en el fondo no sabemos lo que es la luz y que tienen a través del espejo también y también tienen ah bueno eso es un libro de cuentas sobre despejos sí pero creo que tus libros siempre nos enseñan eso como por un momento sentimos que tenemos al conocimiento y lees un poco más y se escapa un poco y otra vez y cuando salen cada libro que editan ¿cómo se siente después? o sea ¿se siente como tranquilo pues un poquito de bueno una una mezcla no satisfecho por terminar el libro y luego dices bueno va a gustar no va a gustar se va a vender ahora en realidad los libros de Atalanta mira solamente hay cuatro que hemos perdido dinero y Atalanta no lo hice para ganar lo hice para no perder era mi objetivo era no perder y que realmente el negocio era vender la victoria antes ese negocio y entonces ahora no ahora lo que me interesa es bueno pues editar lo que nos gusta editar por ejemplo las memorias de Casanova que es la autobiografía del siglo XVIII o casi editar pues la primera novela del mundo que es el Denji Monogatari ¿no? de esta cortesana que es muy curioso porque fue una mujer que inventó la novela gracias a una prohibición porque a las mujeres en esa época en la época de ella no se les permitía la instrucción de las letras y entonces ella dijo ah yo voy a escribir La vida de la corte inventó la novela y entonces como dices la editorial está basada en ideas sí es el desarrollo de ideas y creo que ahora las dos cosas que son importantes son pudo dar la memoria porque nosotros pensamos digo mira no vamos a hacer lo de todo el mundo de escribir novelas y pelearnos con los otros vamos a hacer lo que lo que no se vende al menos en España son los cuentos pero vamos a hacer una colección dirigida a los cuentos luego todo es actualidad actualidad bueno pues hay que hacer una colección dirigida a la memoria que es lo que nos falta y luego otra la imaginación explicar lo que es la imaginación verdadera que se llama la colección se llama imaginatio vera porque está digamos la fantasía que es o como dicen los como dicen los ingleses el daydreaming esas personas que de repente empiezan a imaginar historias antes de dormir y todo eso eso no tiene ningún sentido pero en cambio ciertos sueños o imaginaciones a un nivel más profundo y universal entonces sí es una forma de conocimiento porque habla de experiencias internas que o bien son universales o bien nos hacen falta y entonces claro se vuelven digamos psicológicas por hablarlo en términos digamos más cotidianos y en este tiempo para ya concluir nuestra entrevista ¿qué te deja los lectores mexicanos? ¿cómo nos has conocido? bueno muy bien vamos a ver México es más más del 50% de las exportaciones es decir para nosotros es muy importante el año pasado además la universidad de Veracruz me concedió un premio y tengo muchos amigos yo llevo viniendo a México muchos años yo la verdad tanto yo como mi mujer amamos México y nos sentimos muy bien aquí me parece que es de las culturas más interesantes que hay y que también han sabido conservar un poco el alma ancestral de México es decir que existe la modernidad más rabiosa de la OLE digamos el sustrato de una cultura que es muy rica porque hay muchas culturas metidas en México y eso es muy interesante porque eso es lo que da realmente la riqueza a México que es una cultura muy antigua y que además por la proximidad con Estados Unidos pues también está vibrando con todo lo nuevo pues aquí por ejemplo mira el surrealismo pues vino André Breton no fue a ningún otro sitio que yo sepa vino a México y además varias veces y que dijo que no sé la veracidad de eso porque dijo en México pero ¿sabes por qué lo dijo? ah divertido resulta que él estaba no él estaba muy admirado de la artesanía mexicana es verdad que es muy refinada y entonces encargó una mesa a un cartite y entonces hizo un concepto en perspectiva dijo mira yo quiero la mesa así 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 y entonces se la entregó el artesano el cartiquero el evanista dijo sí sí he comprendido perfectamente y a los al cabo de los días le trae la mesa en perspectiva las patas había una pata más corta otras más largas y entonces dijo México sin duda es el país de los supermercados es verdad sí y ese pues sí lo seguimos teniendo en cualquier diferencia esos contrastes además tan locos sí bueno tiene esos esos contrastes pero bueno eso lo que indica es que es un país muy lindo eso es muy importante porque Europa está ya un poco o sea necesitamos esta vitalidad americana sí te he contado obviamente que he viajado a Nueva York y tengo amigos en Irlanda que este viaje muchos han inspirado por las leyendas arturianas y el Astonbury buscando toda esta parte y cuando regresé fue la comida los colores la rapidez o sea de verdad que sí es verdad que se siente ese contraste muchas gracias muy bien pues nada gracias a vosotros sí gracias doctor gracias gracias a vosotros Gracias por ver el video.